Hola a todos En este video voy a mostrar Lo que tengo hecho hasta ahora En la carcasa metálica de la consola De momento He quitado todo este lateral entero He quitado un trozo de metal que había por en la parte de arriba He agujerado Los orificios de respiración que había en este lado Que eran así como esto Y he puesto la chapa metálica de la placa base Vale Para sujetarla al principio Probé usando Esto Que se supone que es Barra arregla todo especial para metal Son dos componentes Que se mezclan como la plastilina Y se aplica donde se quiere Se supone que al secarse Se queda muy duro Como la piedra Y que luego se da con la dremel Y se deja perfecto Bueno, bien Pues esto después de secarse No sé si fue porque está caducado o lo que sea Se supone que no se caduca Pero bueno El caso es que no se secó bien Se quedaba como goma Entonces Tuve que limarlo todo Lijarlo Y dejarlo de nuevo limpio Vale Así que compré Esta otra cosa Que es un pegamento Se llamaba soldadura En frío La llamaban En el paquete Son dos pegamentos Que se mezclan con una espátula Y se aplican Y quedan duros Esto si que Si que me está yendo bien Está yendo perfecto Y bueno Falta pasar la dremel Para dejarlo Más limpio Solo haré lo último No sé si se llega a apreciarlo O que Si Se pone aquí en masilla Se pone Después se seca Se seca a los 5 minutos Y a las 2 horas Se puede ya Limar Lijar Taladrar Lo que se quiera He puesto por aquí Por aquí Para juntarlo con la carcasa Y se ha quedado fuerte Luego he puesto Rellenado esto De aquí también Porque me pasé Con la Con la radial Me pasé cortando Entonces he rellenado todo esto Y también he puesto Un poco por aquí Aún le tengo que dar Otra capa Para subir Medio centímetro más Más adelante También he tapado El agujero de vídeo De original El agujero que hay Con la consola Para conectar el cable de vídeo Lo he tapado Para que quede tan fino Al menos por aquí Quedo perfecto Pongo cinta de carrocero Que va muy Va muy Muy bien Pongo cinta de carrocero Por aquí Y luego se le aplica El pegamento Por el otro lado Entonces cuando se seca La cinta de carrocero Sale sin más No hay que rascar Ni nada Sale de una pieza Es perfecta Vale Y Y nada más También he tapado Unos agujeros Aquí todos estos Todos estos agujeros Está toda la chapa Perforada Y he tapado Los agujeros Donde querré Taladrar yo Para enganchar el ventilador Y aquí también He tapado algunos Para taladrar Donde Me sea necesario Y donde me vaya mejor Porque no me coinciden Los agujeros estos Con la posición que yo quiero Así que he tapado Todos estos Y bueno Y la parte La tapa Que he quitado de aquí Es esta Con sus USBs Ya he puesto Los USBs Los he enganchado Igual Con la misma pasta Le he puesto alrededor Pero hay que poner poca cantidad Porque si no Luego el USB Entra muy duro Entonces Le he puesto los USBs Y luego aquí Le he puesto Un cable ID No Un cable SATA Que corté Luego explico Por qué lo corté Pues Lo que me sobró De plástico Lo he puesto aquí Entonces esto Me servía Para que no raspe La placa base Porque esto Va montado aquí Esto va montado aquí Y la carcasa No, la carcasa no Perdón La placa base Sobresale por aquí Entonces Así esto No me raspara las pistas Ni el cortocircuito Ni nada Y la parte de abajo Va forrada de vinilo De dos capas de vinilo Que no ocupan espacio casi O sea que se pueden poner Dos o tres capas Sin problema Y también va Con un trozo de cartón No va El cartón No va a facilitar La disipación Pero me da igual Prefiero que no haya Que no haya ningún cortocircuito Así que Esto va así Entonces No da ningún contacto La placa base Y ya está Que más También tengo aquí El conector Original De la placa base De la consola Este es el conector Donde se conecta El disco duro Vale Pues este conector Lo quité Y le he soldado Un cable ID normal Que es el que corté Este de antes Vale Que solo me hace falta Este trozo Nada más Y le he conectado Le he puesto Un conector Molex De alimentación Solo con 5 voltios Los 12 voltios No se los he puesto Porque es un disco duro De portátil Y los de portátil No son 12 voltios Usan 5 Y esto va Aquí puesto Se pone aquí Y aquí se cuenta El disco duro Este Este Disco duro original Vale Vale Y esto se pone Así Entra de las dos formas Pero Va Ahí Lo pone así Y ya está No he hecho un vídeo De como hacía este conector Porque Me llevo bastantes horas Hasta que supe De que era cada pin De cual llevaba Alimentación De cual llevaba datos Pues me llevo Bastante rato Así que pondré Directamente En el vídeo Los planos Que encontré Donde dice Para que es cada pin Y creo que ya está Bueno Me faltará hacer también Todos estos agujeros Conector de VI Bueno Estos tres son para La gráfica Dos de VI Este para el super vídeo Sé que comentábamos Aquí Un exata Un moles Y aquí Que no está dibujado aquí Otro exata Y aquí abajo Va el óptico Por aquí salen Los cables de alimentación Los cables de alimentación Los cables de alimentación Estas Sonido Los cables de alimentación Los cables de alimentación